Voy a presentar su ponencia de desarrollo de un portal de recursos de reacciones con el derecho abierto a partir de la base de datos de un áfrica cubano. Buenas tardes, la ponencia que voy a presentar es el desarrollo de un portal de recursos electrónicos de acceso abierto que es a partir de la base de datos bibliográficas cubanos. En nuestra presentación vamos a ayudar a una nueva introducción sobre qué cosa es Cuba Ciencia, vamos a hablar sobre el acceso abierto, el impacto en la comunicación científica, cómo está Cuba en el acceso abierto y como tal pondremos la propuesta de modelos para este portal de recursos electrónicos de acceso abierto cubatí. ¿Qué cosa es Cuba Ciencia? Cuba Ciencia es una base de datos analítica bibliográfica elaborada por la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología de LILIC, que recogen la introducción científica cubana a partir del año 1987 hasta la fecha. En Cuba Ciencia aparecen registrados varios tipos de recursos. Están, por ejemplo, las tesis de doctorados defendidas en todas las universidades cubanas, así como tesis de doctorados de cubanos defendidas en universidades extranjeras. Artículos de publicación extranjera científica cubana seleccionadas de acuerdo a determinados indicadores establecidos por la base de datos. Ponencias presentadas en eventos, diferentes tipos de eventos en el país. Premios de la Academia de Ciencia de Cuba, un sistema de premios que tiene la Academia de Ciencia de Cuba, en virtudio del cual anualmente se forman premios a los mejores resultados de investigación científica en las directas temáticas. En Cuba Ciencia aparecen registrados estos premios. manuscritos depositados en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, que durante un periodo donde la producción editorial de publicaciones científicas en nuestro país decayó con motivo del cayó lo especial. Se utilizó la variante precisamente de que estos manuscritos fueran depositados en nuestra biblioteca y uno habría para dar a conocer los resultados de la investigación aquí en un momento. Y bueno, en su conjunto, todo este tipo de recursos de información constituyen un total de más de 47.000 registros bibliográficos que se encuentran hoy en la base de datos en Cuba. Pues Cuba Ciencia actualmente puede ser accedida a través de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología y bueno, ha sido utilizada ampliamente por la comunidad científica cubana e incluso por los profesionales de la información para realizar estudios biométricos sobre la producción científica en Cuba en determinadas semanas. En el trabajo que aparece en el CD, aparece en el CD y ha sido diferenciado por algunos estudios biométricos que se han hecho a partir de la base de datos cubanas. Vamos a hablar por una iniciativa que surge en el año 2001 y de la cual ya la colega mexicana que me entrecidió, habló algunos elementos de ella, la iniciativa de la Centro Abierto, que surge precisamente como respuesta a un grupo de barreras y distinto a la comunicación científica, barreras del tipo económico, barreras del tipo legal, en este caso descalculado por la propiedad intelectual y como respuesta también a una distintiva que hay en el sistema actual de recompensa científica donde la mayor preocupación está tentada justamente en que las publicaciones estén situadas en revistas de impacto y por ello se valora los resultados de los investigadores y eso afecta de alguna forma la visibilidad de esos resultados. O sea, la comunicación, es decir, la facultación no está sentada a estar en conocer los resultados sino que estén dentro de revistas de impacto que a su vez son difíciles de acceder, en muchos casos por barreras económicas y por el tema de datos de los investigadores. Por otro lado, cada vez más se incrementan los frentes de la publicación mientras que los presupuestos de las bibliotecas no se incrementan al mismo nivel. ¿Cuál ha sido la consecuencia entonces? Que este sistema de comunicación científica limita de alguna forma la consulta y la disponibilidad de la mayoría de la investigación científica y por otro lado, las instituciones científicas y las bibliotecas de los países que están cargados, donde hemos encontrado, tienen dificultades en el acceso a la información científica y su siguiente aplicación en la traducción social que es lo más importante. Nace por esta iniciativa como respuesta a estos problemas, a estas barreras de tipo económico y de propiedad intelectual y plantea, como ya se ha dicho, promueve el acceso abierto, libre y restricciones a los trabajos publicados por la comunidad científica, donde cualquiera puede acceder a estos resultados a través de internet, el autor conserva lo que va a ser citado y realizado y estos trabajos se depositan o bien en repositorios institucionales o bien en revistas de accesorios. La iniciativa surge a partir del año conmigo, luego de la declaración de Berlín y posteriormente ha habido un grupo de declaraciones precisamente ratificando los principios de la iniciativa de acceso abierto en Berlín. Y cada vez más se muestra una creciente, un creciente apoyo y además materializados en la fábrica, un grupo de programas apoyando el intercambio de acceso abierto. Se considera que precisamente son dos pilares o dos vías para analizar el acceso abierto, la ruta dorada a través del autoexivo y la ruta verde a través de la revista en acceso abierto. El autoexivo se materializa en los repositorios institucionales y un elemento importante que también ya se ha hablado aquí es el tema de la interoperabilidad, garantizados a través de la utilización del protocolo OI-B-MH para que estos registros o contenidos o bien situados en revistas de acceso abierto o en repositorios institucionales puedan ser accesibles, puedan ser interoperados independientemente del lugar donde se firmamos. Bien, ya se habló de repositorios, por tanto yo no voy a detenerme mucho en esto. Importante, es un repositorio que debe cumplir tres cosas fundamentales, este tipo de repositorios de los que estamos hablando, que son repositorios digitales que tienen contenido de carácter académico y que sean accesibles por los usuarios sin ninguna basa de gas y que sean interoperados. Esto significa que es importante el tema también de la interoperabilidad. Hay repositorios, hay tres tipos, hay repositorios institucionales, pueden encontrarse repositorios sistemáticos, hay incluso repositorios ya federados o regionales y según el tipo de repositorios que son los contenidos que esto existe. Incluso, bueno, ya tenemos hoy en internet un directorio del repositorio institucional, hay varios directorios, este es uno de ellos. En cuanto a las revistas de accesorios, estas revistas no se basan en la utilización del copy-write para recibir el acceso a alguno de los materiales que ellos publican. En lugar de eso, básicamente utilizan herramientas para tener acceso a todos los que publican. Estas revistas no cojan derecho de suscripción o acceso, buscan otras vías alternativas para cubrir su caso y sus contenidos también son interoperables. Existe también un directorio de revistas de accesorios. ¿Cómo está Cuba en el tema accesorios? Bueno, a partir de los estudios que hicimos sobre qué repositorios cubanos estaban registrados en este directorio de repositorios institucionales, nosotros encontramos solamente un repositorio cubano registrado ahí, el repositorio Cielo Cuba, precisamente que contiene las revistas médicas cubanas. En este repositorio que estamos hablando. La misma búsqueda hecha en el directorio de revistas de acceso abierto, aprobó que 21 revistas científicas cubanas son las que están registradas en este directorio de revistas de acceso abierto, cuando, bueno, las revistas científicas cubanas son un número mucho mayor que ellos. Y aquí, de nuevo, coincidiendo con lo que habíamos visto, la mayor cantidad de revistas son revistas médicas. Vamos a hablar de una iniciativa que, de alguna manera, se refiere un motivo similares a este tema de la visibilidad a la ciencia cubana en la red cubana de la ciencia. Este es un programa de que, desde hace tres años, se viene desarrollando con un grupo de instituciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, entre los cuales participa con la responsabilidad de gestionar los contenidos para este proyecto y que tiene una biblioteca virtual. A esta biblioteca virtual se está incorporando un grupo de contenidos que cuando hicimos un análisis, nos dimos cuenta que, muchos de estos contenidos que están en la biblioteca virtual, en este caso, adentro completo, coinciden con el tipo de contenidos que están en la base de datos cubanas. Es decir, tenemos textos y doctorados, tenemos artículos publicados en revistas científicas, tenemos ponencias en eventos, y bueno, otros tipos de contenidos. Esto nos llevamos, a partir de este análisis, a partir de un grupo de problemas que identificamos en los tres años de experiencia que llevamos con el programa de la red de procesamiento, duplicidad de procesamiento de varios recursos. Estamos, la red del ambiente, esto surge como una iniciativa a la cual se están recuperando contenidos de todo el país, y se están centralizados de forma, se están incontestando de forma centralizada la biblioteca nuestra, para incorporar los caminos a esta biblioteca virtual. Esta centralización, cuando ya son pocos contenidos, no había muchos problemas, pero la cantidad de contenidos ha ido creciendo, y ya nos cae otro tipo de problemas. No se cumple siempre el tema de la interoperabilidad, y la biblioteca virtual, al menos esta que está en línea en estos momentos, no utiliza un recurso importante que son los identificadores comunes. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos problemas, teniendo en cuenta cómo marcha el tema de la iniciativa de acceso abierto en el mundo, y otras tendencias, cómo cada vez más van apareciendo redes de repositorios institucionales, regionales, temáticos, abiertos y distribuidos, que utilizan este protocolo, la utilización de varios tipos de plataformas para el desarrollo de los repositorios, en dependencia de la característica de los contenidos que se van a incorporar, y un aspecto importante, cómo cada vez más uno encuentra en internet repositorios de tesis doctorales, incluso una red de repositorios de tesis doctorales. Ejemplo, este es un repositorio de tesis doctorales en Cataluña, este es un repositorio de tesis doctorales en Brasil, de San Grado 9 y 20. Otra tendencia es que ya cada uno se encuentra muchas revistas científicas que se adhieren a los principios del acceso abierto, y bueno, que hay hoy disponible un grupo de herramientas para la gestión de publicaciones electrónicas que cumplen los estándares del acceso abierto. Por ejemplo, aquí tenemos un director de revistas de acceso abierto de bien lásperos, que se encuentran mucho más en la internet. Otra tendencia importante que estudiamos fue que cada vez más van surgiendo diferentes proveedores de servicios que recolectan los metadatos que los diferentes proveedores de datos de acceso abierto, y a partir de ahí ofrecen un grupo de servicios de gran valor para la comunidad científica. Y también, una tendencia importante es la utilización de licencia de copyright que respondan los requisitos de acceso abierto, y aquí se ha dado una vena en las diferencias de Cataluña en Cataluña, es un ejemplo de una vena. Aquí tenemos un anexo ligado de proveedor de servicios que también se mostró anteriormente, pero en el contexto latinoamericano tenemos un proveedor de servicios en Brasil o ASUS, y es precisamente recopila, recolecta metadatos, permite acceder al contenido de diferentes propósitos y previstas de acceso abierto de Brasil. En España, la Comunidad de Madrid hay varios proveedores de servicios basados en el acceso abierto, es el de la Comunidad de Madrid. Y este es un único estudio de servicios de acceso abierto en España. Bien, entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos, nosotros nos unimos a la tarea de componer un modelo de un portal de recursos de acceso abierto para nuestro país, que precisamente tiene como objetivo construir una red abierta y descentralizada de reposiciones digitales, institucionales, territoriales y sistemáticos que implementen el protocolo este como protocolo común de captura de metadatos, estimular el desarrollo de las revistas de científicas cubanas de acceso abierto y la utilización de plataformas de código abierto para la gestión de dichas revistas, desarrollar un proveedor de servicios nacional que favorece de los metadatos provenientes de diferentes proveedores de datos y contribuir así a incrementar la visibilidad de la producción científica cubana. El esquema de arquitectura de este proyecto es la típica que se plantea en la iniciativa de acceso abierto, un conjunto de proveedores de datos en el nivel de datos, en el nivel de aplicaciones, bueno, basado precisamente en la utilización de los metadatos de estos proveedores de datos a través del protocolo y en el nivel de servicio es un colector que, bueno, a través de un portal pueda utilizar una serie de servicios que permita acelerar y encontrar la información en el nivel de datos. Específicamente, materializados ya en el contexto cubano en este momento, esta es la idea preliminar y aquí ha identificado un grupo de repositorios en los cuales ya se ha comenzado a trabajar, es un repositorio de tesis doctorales. Nosotros en Cuba tenemos las tesis doctorales depositadas como depósito legal en la Biblioteca Nacional de Ciencias y Tecnologías, por lo tanto la construcción de este repositorio es factible, que se realice de forma rápida y además se había administrado por la Biblioteca Nacional de Ciencias y Tecnologías. Un repositorio que incluye a todos los premios de la Academia de Ciencias y del SIGMA para dar a conocer los resultados científicos cubanos más relevantes. Un repositorio de ponencia del Fórum de Ciencia y Tecnica es un movimiento específico del caso cubano, donde a través de la participación prácticamente toda la población se ha contribuido con soluciones y la creatividad del pueblo a resolver numerosos problemas, no solamente en la solución, sino también incluso en la sociedad. Y bueno, estas ponencias nosotros también las tenemos en la Biblioteca Nacional de Ciencias y Tecnologías. En el Congreso el viernes próximo se va a presentar un portal nacional del Fórum de Ciencias y Técnicas y como parte de este portal se va a incluir un repositorio de estas cosas. Y bueno, repositorios territoriales, teniendo en cuenta el esquema que hemos leído en la red de la ciencia, el IRIS tiene un centro de información y gestión tecnológica en cada provincia. En la red de la ciencia estos centros se han dedicado a identificar, a seleccionar y a gestionar los contenidos encontrados a la red de la ciencia y es un esquema que nos ha permitido identificar el grupo de contenidos y gestionarlos con buenos resultados y nosotros por eso estamos planteando como base que haya repositorios a nivel territorial, lo cual no descarta la posibilidad de que se desarrolle un grupo de repositorios institucionales en aquellas instituciones que tengan esa posibilidad, de hecho ya hemos identificado alguna que tienen las posibilidades que además tienen el Instagram de hacerlo, como la Universidad de La Habana, y también existe la posibilidad de desarrollar repositorios temáticos a posición de determinados programas científicos técnicos que tiene el país que necesite que estén en Instagram de desarrollar este tipo de repositorios. Y por otro lado, bueno entonces, un directorio de revistas científicas, precisamente, pero que sean revistas científicas que cumplan con los estándares de la ciencia. Este proyecto de este tipo tiene que estar basado en en hacer nuestros cuatro aspectos importantes de política. En la presentación de la colega americana habló de un elemento importante en el tema de los metadatos. Si se quiere garantizar la interoperabilidad de una red de repositorios y una red de proveedores de datos, de acceso abierto, y más cuando estamos hablando de un proyecto a nivel nacional es importante desde que comience tener definida una política de metadatos. En mi caso, una pariente interesante me ha dicho sobre los resultados que ya ellos tienen en esta propuesta de política, se podría seguir en el tema de metadatos, y aquí estamos trabajando nosotros. la política de contenidos. ¿Qué tipo de contenidos va a cada uno de estos repositorios también tiene que estar definida? Todo esto, entonces, precisamente garantizará la interoperabilidad entre todos estos proveedores de datos, y una política también de propiedad intelectual que maneje el tema de los que ha dicho ese autor, para poder identificar, el tipo de contenido que se va a poner, quién tiene que dar la autorización para poner el contenido. La selección de las revistas va a estar avanzada en los mismos indicadores que hoy se han seguido en cuenta para incluir las revistas en la base de datos u agencia a nivel bibliográfico, agregándole, en este caso, que las revistas entiendan impuestas a ofrecer el texto completo y el acceso abierto a su contenido. Y ahí, hemos estudiado, o hemos encontrado, que pueden suceder tres casos. Digamos que ya hoy en día, el registro de la revista de la revista publica, de la revista electrónica, de proteger su propio proveedor de datos. Es decir, que tenga publicada la revista electrónica y que esa revista publicada hoy en línea sea capaz de suministrar los metadatos de sus contenidos en el protocolo OIPNH. En este caso, simplemente, bueno, sería, a través del recolector, establecer la configuración adecuada para obtener los metadatos de esa revista. Un segundo caso sería, que el editor de la revista publique, la revista ya la revista publicada, pero no cumpliendo los estándares de la iniciativa de acceso abierto, es decir, no comunitando los metadatos de los contenidos. En este caso, bueno, pues, se revela la existencia del proveedor de datos, que está dialogado en el revidor donde va a estar en el portal, donde los editores pudieran descargar sus metadatos que referencen a los contenidos que traen, que las revistas ya que están en línea. Y, un tercer caso, bueno, un editor de revista que no tenga la revista en línea, pues, bueno, se le daría la posibilidad de utilizar una plataforma de esta para la gestión de revistas electrónicas, y eso facilitaría la publicación de las revistas. En el nivel de aplicación, bueno, esta es la base de lo que hemos hablado. Si el nivel del servicio se haya formado con un portal web, utilizarían los metadatos disponibles, y todos estos proveedores de datos, desarrollaría, además, un grupo de servicios de valor añadido, y de momento, bueno, hemos evaluado la utilización de la plataforma PKP, que es un recolector, el PKP hardware, que es un recolector de acceso de código web. En este nivel de servicios, nosotros hemos planteado la posibilidad de incorporar otro tipo de servicios, incluso que están atonos con el tema este de la web 2.0, y que facilitaría también el trabajo colaborativo entre los investigadores. Un web blog, un web chat, un centro de enseñanza virtual, las plataformas que el chat y el IDIC es simple, que están siendo utilizadas, y por ejemplo, este es un proyecto que utiliza todas estas plataformas, y la idea es que a nivel territorial organizemos portales de este tipo, y bueno, que a nivel nacional estaremos portales también utilizando varias de estas plataformas. Por ejemplo, ya estamos utilizando como plataforma para repositorios el DSP, aunque también estamos evaluando el RAIN, y en el caso de repositorios de servicios locales, se ha estado evaluando una plataforma de esta manera por el IDIC, específicamente para servicios locales, que es la plataforma TELIC. en el caso de la autorización de un web blog, y el centro de enseñanza virtual. Siempre hemos identificado como aspecto de lo que debemos trabajar y que debemos ocupar. La aplicación de datos, porque ya vemos la tarde aprovecha la mayor cantidad de registros, pues está en la base de datos ocupacista para evitar tener que volver a hacer todos estos datos nuevamente, ya estamos hablando de aproximadamente 47 mil registros. Entonces, este es un tema que estamos en estos momentos estudiando, la posibilidad de lograr la aplicación de estos datos en una plataforma que pensamos utilizar. Esto va a llevar, y ya está llevando un gran esfuerzo de digitalización de recursos que están depositados en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología en formato de esfuerzo. Hay muchas tesis doctorales de años anteriores que están en formato de esfuerzo, otro tipo de estudios que tienen un gran esfuerzo de digitalización. y un aspecto que nosotros consideramos que es muy importante, es trabajar mucho en la sensibilización y la capacitación, tanto de bibliotecarios como académicos o investigadores en estos temas. Para lograr, en el caso de los bibliotecarios y los que trabajamos en la ciencia de información, poder asimilar rápidamente estas plataformas, poder adecuar los clubes de trabajo en el proceso de comunicación científica, estar a nosotros bien claros de las cuestiones relacionadas con el copyright, y en el caso de los investigadores, sensibilizarlos de la importancia que tienen que ellos apoten sus contenidos para ubicarlos en este tipo de plataformas. Bien, como conclusión aquí entonces, podemos plantear que la base de datos cuba ciencia contiene gran parte de los resultados de la comunidad científica cubana y ha contribuido durante varios años a la visibilidad de la ciencia generada en el país. Que el desarrollo de proyectos e iniciativas de acceso abierto es aún insuficiente en Cuba y está atentado fundamentalmente en las publicaciones médicas. Que la red cubana de la ciencia es una iniciativa que ha contribuido a la adopción de los resultados de la ciencia en Cuba, pero su biblioteca virtual no cumple con los requisitos de interoperabilidad y el modelo centralizado utilizado para la gestión de los contenidos, provoca duplicidad de esfuerzos en el procesamiento, así como demora en la publicación de estos contenidos. Que el proyecto para la transformación de Cuba Ciencia en un portal de recursos electrónicos de acceso abierto se basa en el desarrollo de una red de proveedores de datos abiertos y distribuidos que suministran sus metadatos a través de un protocolo común a un proveedor de servicios interoperables y considerará incrementar la utilizabilidad de los resultados de la ciencia cubana. Y que entre los principales restos de los programas para materializar rápidamente este proyecto y que ya estamos enfrentando, se encuentra la migración de datos de los registros existentes, la digitalización retrospectiva de los recursos, así como la capacitación de bibliotecarios, académicos y investigadores en los aspectos relacionados con el acceso abierto. Gracias. 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 Gracias.